Seguimos en el canal de la ciudad, estamos en Hoy Nos Toca y al principio del programa le estábamos comentando que el próximo domingo va a haber actividades en los bosques de Palermo, la ciudad de Buenos Aires, celebrando las regiones. Estamos comunicados con César Torres, él es el subsecretario de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, subsecretario? ¿Cómo le va? Nacho Guano lo saluda. Hola Nacho, buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por darnos este ratito de su tiempo. No, por favor. César, ¿nos puede contar qué es lo que va a ocurrir el día domingo? Que no es la primera vez que ocurre en la ciudad, hace ya bastante rato, pero bueno, nos gustaría conocer y ya ponerlo en la agenda para ir a disfrutarlo. Sí, como vos decías, es el cierre de un programa que se llama Celebra las regiones, que se viene haciendo en la ciudad de Buenos Aires desde el año 2014, interrumpirlo solamente por la pandemia, donde de alguna forma lo que hacemos es que los ciudadanos que transitan por la ciudad de Buenos Aires, que no son solamente porteños, sin salir del país, tengan los aromas, los sabores, la música, las artesanías de cada una de las regiones de nuestro país. Para eso hemos preparado un espacio maravilloso que son los bosques de Palermo y que por la temperatura que estamos viendo nos va a acompañar un día maravilloso y por eso estamos y aprovechamos la oportunidad y agradecemos la oportunidad que nos están dando para convocar a los vecinos y vecinas de toda la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Porque la verdad que esta es la fiesta de la Argentina, una fiesta muy federal, donde todo el equipo de gobierno está esperando, luego los va a estar esperando el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde, en los bosques de Palermo, te decía, ahí en Infanta, Infanta Isabel al 600 para que se ubiquen, es donde se hacen la mayoría de los eventos de la ciudad y en Palermo. Eso es lo que le quería preguntar, su secretario es, donde están los lagos, no, perdón, porque en el lago, en el del golf también hay un lago, pero donde habitualmente, voy a decir una antigüedad César, discúlpeme, donde habitualmente muchas novias y cumpleañeras de 15 iban a sacarse la foto, iban a sacarse fotos, donde están los ciclo, los ciclobotes, digamos. Ahí al lateral de eso, pero digo, si lo ponen en Waze o en Google Map, Infanta Isabel al 600, es imposible perderse, además, ya te digo, los aromas, la música y la cantidad de movimiento que va a hacer, se van a dar cuenta claramente de dónde estamos y dónde se puede disfrutar esta gran fiesta. Rápidamente, para los que somos plus 50, Buenos Aires News, para los que son sub 40, CROBAR. Ahí. A ver, yo no te escuché bien, pero me quedé en el sub 40, la verdad es que lo que estamos esperando es para todas las edades, como digo yo, jóvenes y no tan jóvenes. Es intergeneracional, de 0 a 99. César, no, yo hacía referencia que para los que somos plus 50, es donde estaba Buenos Aires News, el boliche de Buenos Aires News. Sí, claro. Y para los que son sub 40, ese mismo boliche ahora se llama CROBAR. Así que más o menos, para que lo tengan con él, bueno, al lado de Buenos Aires News o al lado de CROBAR. Exactamente, muy buena indicación para los que estuvimos por ahí en algún momento. Claro, por supuesto, por supuesto. Pero como te decía, la verdad es que es una fiesta hermosa con artesanos, con artistas culturales, con mucho folclore, mucha danza regional, con patio de comida, con charlas sobre rutas de lo que significó o significa para Cuyo la ruta del vino. Bueno, hay lugares de comida vegana también, acompañados por la gente de la región centro, donde está la querida provincia de Buenos Aires, donde está Córdoba y Entre Ríos. La verdad que esto es posible porque las casas de la provincia, de todas las provincias nos acompañan en esto. La ciudad ha montado todo este año en distintas plazas los eventos regionales, hicimos región Cuyo, región Litoral, región Patagonia, región Norte y ahora explota. Tiramos la casa por la ventana, por decirlo de alguna forma. César, más o menos para tener una noción, ¿cuáles serán los rangos horarios en los que se va a poder disfrutar de este Buenos Aires celebra las regiones? Mirá, vamos a estar esperándolo a las 16, es la apertura y el cierre está a las 22. Nosotros calculamos que el último va a apagar la luz a las 10 de la noche. Ok. Previo show de los Tequis, que son los que van a cerrar este gran evento que hacemos. Gran evento, gran banda y muy popular y con mucho arraigo, ¿no? Con mucho arraigo en cualquier parte de la Argentina. Mira, César Torres, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, muchísimas gracias por este contacto. Te agradezco a vos, te pido disculpas que sale con delay, así que mil perdonas. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes. A las 11 de la mañana, 41 minutos. A las 11 de la mañana, 41 minutos. A las 11 de la mañana, 41 minutos.